En el vídeo de hoy vamos a empezar a crear aplicaciones más complejas y vamos a hacerlo empezando por la ventana principal de una aplicación. Vamos a utilizar una nueva clase que nos va a dar lo necesario para crear una ventana principal. La diferencia respecto a lo que hemos hecho con los proyectos anteriores en los cuales hemos mostrado alguna ventana también es que en los proyectos anteriores suponíamos que esas ventanas eran ventanas de una funcionalidad reducida, ventanas auxiliares, ventanas pequeñas con unos pocos controles y que no tenían todos los elementos de una ventana principal de un programa, vamos a llamarlo así, grande y complejo. El objetivo aquí, vamos a demostrarlo un poco, vamos a mostrar la diferencia mediante un ejemplo. Vamos a lanzar el editor de textos con un fichero, voy a lanzarlo ya y vamos a llevar el editor de textos aquí. Y aquí lo tengo, el editor de texto que estamos utilizando es un buen ejemplo para ver qué es una ventana, una ventana principal. La ventana principal es una ventana donde el usuario hace la mayor parte del trabajo cuando usa un programa. Aquí yo podría, por ejemplo, lanzar una pequeña ventana adicional, por ejemplo, ver las opciones. Aquí, ver esto. Esto es un diálogo que ha aparecido, pero no es el principal. El diálogo principal es el que está detrás ahora mismo. Esta es la ventana principal y esto es un diálogo auxiliar que tiene una función puntual dentro del programa y que carece de todos los elementos que tiene la ventana principal. Voy a cerrarlo. Por lo tanto, lo que hemos hecho hasta ahora no sirve o no es todo lo necesario para crear ventanas principales. ¿Y qué es aquello que tiene una ventana principal que la hace tan especial respecto a un diálogo? Bien, pues hay varios elementos. El primer elemento, lo vamos a ver así, es que la ventana principal está dividida en unas áreas reservadas para colocar ciertos componentes. Mientras que un diálogo no tiene nada reservado. Puedes, en un diálogo, como ya hemos hecho, colocar muchos widgets a base de ubicarlos dentro de layouts y organizar el diálogo como tú desees. Una ventana principal puede hacerse también una organización compleja y el usuario tiene libertad, el programador tiene libertad, pero de partida hay unas áreas reservadas para ciertas funciones y ciertas partes. Y estas áreas las tenemos aquí son un área de menús, una barra de menús en la parte superior, una zona donde poder alojar y mover y desplazar barras de herramientas, una zona donde se pueden ubicar pequeñas ventanas que el usuario puede desplazar y colocar a su gusto según preferencia particular, una barra de estado en la parte inferior y después de todas estas zonas que están ya previstas y es posible aprovecharse de esa previsión, pues después de todo eso hay una zona central donde se ubica o coloca un widget que es donde el usuario hará la mayor parte del trabajo. Este widget, por supuesto, puede estar a su vez compuesto de distintos otros widgets y los puede crear el usuario o quizá podemos simplemente tener, por ejemplo, como vamos a tener simplemente un editor de texto. Esto lo podemos ver totalmente aquí o parcialmente, mejor dicho, en esta aplicación que tenemos. Esto es un editor de texto que es el que estamos utilizando, el featherpad en Ubuntu y aquí tenemos una barra de menús y pinchando en alguna de estas entradas en la barra de menús se despliega un menú que está a su vez compuesto de otras entradas de menú que pueden a su vez contener submenús con más entradas. Estos menús tienen entradas, las entradas pueden consistir en unas entradas que tengan un solo texto que puede estar activo o puede estar deshabilitado, por ejemplo, aquí no puedo guardar porque no hay ningún cambio hecho y como no tengo varias pestañas abiertas no se ven estos menús y sin embargo estos otros están activos. Las entradas de menú tienen un nombre, como ya he dicho, un atajo, no todos tienen un atajo, por ejemplo, este menú no tiene un atajo, un atajo, un icono, aquí vemos un icono en algunos menús, en otros no hay icono y finalmente hay algunas entradas que tienen submenús. Esto de los submenús no lo practicaremos hoy. Pues bien, esto en lo referente a los menús. Estos botones que vemos aquí se llaman barras de herramientas, la barra es todo y estos son botones de la barra de herramientas. Esta aplicación en concreto no permite mover la barra de herramientas como he reflejado en la explicación anterior, pero hay un área alrededor del área central donde se prevé que las barras de herramientas puedan ser movidas. Nosotros sí queremos una barra de herramientas que puede ser movida. Este programa no tiene un área que refleje lo que aquí llama DocWindowArea. ¿Por qué? Porque es un editor de texto que organiza en pestañas, en distintas pestañas, los ficheros. Entonces no hay nada que mover, no hay subventanas de datos. Los datos, la parte principal es simplemente el editor de texto. Y ya está. Aquí aparece, ha aparecido una barra de herramientas aquí debajo, también fija, cuando le hemos dado a buscar. Podemos, si no buscamos, podríamos haber, ahí está, si no buscamos, a ver cómo lo ha quitado. La he quitado antes y no sé cómo lo ha hecho. Bueno, pues, finalmente aquí debajo aparece una barra donde se muestra información. Por ejemplo, la codificación del texto, el resaltado de la sintaxis, este tema es más, el número de líneas, etc. Esto siempre está debajo y esto es la barra de estado. Esto es una parte también prevista en la Cuma en Windows. Y esto es lo que vamos a descubrir hoy. Por tanto, vamos a empezar a crearnos un proyecto. Yo ya he hecho un, ya tengo aquí una nueva carpeta que se llama Editor Video. Y vamos a empezar por el main, que como viene siendo habitual, es muy sencillo, es casi igual que en los otros proyectos. Y lo único que tenemos es una aplicación, un co-application, que lo creamos al principio y lo arrancamos al final. Y la parte que cambia ligeramente es que aquí nos vamos a crear un objeto de tipo Ventana Principal. He castellanizado ese MainWindow porque esta clase vamos a crearla nosotros. Igual que hicimos antes creándonos una clase que heredaba de QDialog, hoy vamos a heredar de QMindWindow para hacernos nuestra clase. Por tanto, declaro un puntero a un objeto de tipo Ventana Principal, le llamo Ventana a ese puntero y aquí creo la Ventana Principal y aquí la muestro. El MainWindow no cambia y se puede decir que es lo último que deberíamos hacer, pero como es tan igual que en los otros proyectos, ya lo tenemos hecho. ¿Qué hemos de crearnos? Pues hemos de crearnos, y aquí voy a crear ya dos ficheros, y voy a darles ya nombre. Voy a ponerle aquí ya el guardar como, vamos a crearnos aquí un Ventana Principal .h y un Ventana Principal .cpp. Guardar como. Siempre que creamos una clase, hemos de crearnos un punto H y un punto CPP. Y vamos a empezar con el punto H, y vamos a empezar con este truco que hacemos para, en el caso de que haya muchos ficheros y la compilación sea compleja, no pasar dos veces por el mismo ficheros y el truco era, si no está definido, y aquí pongo en mayúsculas el nombre de la clase seguido del punto H, si no está definido, entonces lo defino. Vale, la primera vez que entremos, voy a copiar y crear esto, la primera vez que entremos, esto no estará definido, y por tanto el compilador entrará a tratar el fichero, y la segunda vez, como ya está definido, esto lo evitará, porque al estar definido, esto devolverá un falso. Bien, pues vamos a poner al final del fichero el ifNDef para finalizar esto. Y aquí dentro es donde vamos a crear nuestra clase. Vamos a crear la clase y le hemos llamado ventana principal. Y esta clase hereda de la clase esta, QMyWindow. Voy a abrir y cerrar llaves y a poner ya el punto en coma, hagamos esto siempre para que no haya olvidos y fallos. Bien, esta es nuestra clase heredada de QMyWindow. Como heredado de QMyWindow, estoy obligado a hacer el correspondiente include. Sabemos que siempre que utilicemos una clase, hemos de hacer el include de esa clase. Ya tenemos nuestra clase, vamos a crear un constructor, y como siempre, hay que ir a la ayuda, hay que ir al assistant, hay que examinar qué constructores tiene esta clase, y el constructor que nosotros vayamos a poner, pues teniendo cierta libertad, debemos de respetar el constructor del padre. Por lo cual, lo que vamos a hacer es crear public, un constructor público llamado como la clase, ventana principal. Y la clave está en aquí. De momento, como no necesitamos nada especial, hemos de recoger los mismos argumentos que recogía el constructor del padre. Por eso hay que ir a la ayuda, y por eso hay que verla, examinarla, y obtener, saber qué atributos recibe el padre, y aquí ponerlos igual. Está, he copiado los atributos, voy a hacer esto un poco más grande para que aparezca aquí toda la línea. Bien, aquí tenemos los atributos que recibe el padre. Por tanto, nosotros vamos a imitar al padre, y vamos a declarar este constructor. De momento, no necesitamos prácticamente nada más, de momento. Ahora volveré, cuando empecemos a trabajar aquí, a añadir más cosas. Antes de marcharme al .cpp, sin embargo, hemos de poner esta macro, porque esta es una clase especial que hereda de QoMindWindow, y que va a tener en el futuro algunos recursos y algunas cosas exclusivas de Qt, y el proceso de compilación, al ver esta palabra, reconocerá que es una clase especial y la procesará de forma distinta. Hemos terminado provisionalmente con el .h, con el fichero de cabecera, y vamos a implementar aquí, en el .cpp, el constructor. Hemos hecho el include. He copiado el constructor y he copiado los argumentos que había declarados en el fichero de cabeceras, y atención cuando copiéis y peguéis, como acabo de hacer, porque en la declaración sí que hay que poner el valor por defecto en aquellos atributos opcionales, o aquellos atributos que tienen un valor por defecto. Pero no hay que ponerlo aquí en la implementación, por tanto, al copiar y pegar, si lo hacéis, tenéis que venir aquí y quitar esta inicialización por defecto. Aquí tenemos la implementación del constructor, y ahora, como es habitual, estamos en una clase hija, y estamos en el constructor de la clase hija. Y aquí, en programación orientada a objetos y en C++, si estamos haciendo el constructor de una clase hija, normalmente será necesario llamar al constructor del padre. Es muy raro que se presente una circunstancia en la cual no debamos llamar al constructor del padre. Tenemos que hacerlo normalmente. Y lo tenemos que hacer de una forma un tanto especial y particular, y es mediante una llamada lista de inicialización, que se podría decir que es un conjunto de instrucciones que se tienen que ejecutar al principio, antes de ejecutar el método constructor como tal. Y esto, pues, lo han resuelto de una forma un tanto particular, y exponiendo aquí unos dos puntos, y aquí podemos ejecutar ciertas instrucciones, y solo ciertas instrucciones para inicializar el objeto. Y una de esas instrucciones es la llamada al constructor del padre. En Java, esto se hace con la palabra super. Aquí, se hace ahí, en la lista de inicialización, y solo ahí, y poniendo el nombre de la clase padre, que es QMindWindow. Y ahora, esto es una llamada al constructor del padre. Ahora le voy a pasar los argumentos que el constructor espera, que justamente son los mismos argumentos que yo he dicho que voy a recoger. Por tanto, lo que hay que hacer es, los mismos argumentos que yo recojo, que en este caso se llaman parent y flags, yo se los paso al constructor de la clase padre. Parent y flags. Ya hemos llamado al constructor, y aquí, al constructor del padre, y aquí ya podemos poner el constructor que deseemos. De momento, es suficiente, porque tenemos ya la clase ventana principal, y vamos a guardar, y vamos a compilar, bueno, vamos a rehacer el proyecto, recordad que hay un script que te genera el proyecto, lo voy a ejecutar, y bueno, se me ha olvidado, se me ha olvidado, o no he hecho bien, en la línea MainCpp, aquí, en MainCpp, no he puesto el include ventana principal. Bueno, atención, porque tenía otro error, aquí, en este final de endif, había puesto ifndef otra vez, y hay que poner un endif. Ahora sí, he compilado, y vamos a ejecutar, editor video, y tenemos aquí, ya el efecto, poco agraciado, de la ventana principal. No hemos hecho nada, pero al menos sale una ventana, que no se diferencia mucho de un diálogo, y eso es lo que vamos a empezar a corregir, ahora mismo. Ahora que ya tenemos la ventana principal, en funcionamiento, vamos a empezar a añadir, algunos elementos propios, de este tipo de ventanas. Lo primero que vamos a hacer, va a ser, trabajar con los menús. Con Qt, el diseño y programación de menús, es diferente, a lo que ha venido siendo, en otras herramientas, en otras bibliotecas, y en otros entornos de programación. Entonces, con otros sistemas, pues, el programador, voy a utilizar, algo asemejante, a lo que utilizan otros programadores. Con otras herramientas, los programadores diseñan, con una herramienta gráfica, el menú. Y por ejemplo, tienen aquí, una, una ventana, que sirve de base, para diseñar el menú, y aquí, diseñan el menú, por ejemplo, de esta manera, escribiendo directamente, lo que debe aparecer, estoy escribiendo, un menú, de una aplicación, que podría ser, un editor de textos, y aquí dentro, aquí no lo escribo bien, editar, y aquí dentro, escriben, las entradas de menú, por ejemplo, abrir, por ejemplo, salir, y así, van, completando, casi parece, que estén pintando, el menú. Y la cuestión importante, es que para, darle comportamiento, a los menús, estas herramientas, permiten que el programador, cuando está programando, haga doble clic aquí, en, yo he hecho doble clic, pero no, esta herramienta no funciona igual, hagan doble clic aquí, y automáticamente, se le abra, un editor de código, un editor de texto, de programación, donde el programador, escribirá, qué es lo que tiene que ejecutar, cuando se haga clic aquí, en el momento, en el que esté la aplicación, en funcionamiento. Esto, es muy cómodo, muy cómodo, porque, nada más diseñar, el menú, de una forma rápida, el programador, empieza a escribir, el código, que debe ejecutarse, cuando el menú, se active. Pero esto, es en el fondo, un muy mal diseño, porque, muchas de las acciones, que podemos invocar, con el menú, por ejemplo, pensada en la acción, de abrir un fichero, o salir, pueden ser invocadas, por otras maneras, pueden ser invocadas, por una combinación, de teclas, un atajo de teclado, pueden ser invocadas, desde otra aplicación, entonces, esta manera, de diseñar los menús, en el que, al hacer doble clic, se te abre directamente, una zona de código, que debes rellenar, es, es inconveniente, en esta situación, bajo este supuesto, porque, nos obligaría, a, hacer, otro método distinto, otra función distinta, y llamarla, desde el, desde el código del menú, para poder, ser, ese método, o esa función, ser llamada, tanto desde un atajo de teclado, como desde el menú, como desde cualquier otra forma de activación, y, por tanto, Qt, plantea esto de los menús, de una forma, radicalmente distinta, Qt, en lo que, en lo primero que se centra, es en el que, en el hecho de que van a haber acciones, y esas acciones, esos, que pueden asemejarse a funciones, esas acciones, se van a ejecutar, y el menú, es una, de tantas maneras, de ejecutar la acción, y, por tanto, cuando uno va a diseñar, una aplicación, y va a meter menús, en Qt, lo primero que hay que hacer, es especificar la acción, y después, cuando esté la acción especificada, el menú, se enlazará directamente, a esa acción, pero esa acción, podrá ser enlazada, igualmente, a una combinación, de teclas, o algunas otras maneras, de desencadenar la acción, lo mejor, para ver esto, es ponernos, manos a la obra, a crear una acción, vámonos, a la ventana principal, vámonos, al constructor, y aquí, vamos a, dar, tres o cuatro pasos, para crear, una acción, sencillita, y después, usaremos la acción, para crear el menú, la acción, es de tipo, qAction, nos creamos la acción, y como es habitual, nos creamos un puntero, y además, no es habitual, además, aquí es necesario, que sea un puntero, vamos a llamarla, acción salir, y vamos a crearnos, la acción así, ya tenemos la acción creada, al constructor de la acción, le vamos a pasar, un, una string, un qString, que será, si usamos la acción, para meterla en un menú, será el texto, que veremos en el menú, a continuación, podemos poner, otros elementos, en una acción, perdón, así no, vamos a poner, un icono, creamos la acción, y después vamos a, manipularla, y vamos a añadirle, cositas a la acción, interesantes, por ejemplo, podemos ponerle, un icono, con el método, set icon, y aquí, dentro del método, set icon, fíjate, como he creado el icono, de momento, limitémonos, a copiarlo, tal cual está aquí, y, después será necesario, quizá, poner, un subdirectorio, llamado, images, y un icono, llamado, icon.png, y con esto, funcionará el icono, otra cosa, que vamos a poner, es un status tip, un consejo emergente, uno de estos, esto que veis, ahora mismo aquí, que ha aparecido, cuando muevo el ratón, a una ventana, a una pestaña, esto, también puede aparecer, por ejemplo, en esta aplicación, por ejemplo, no aparece, no está, no es visible, pero, cuando abro el menú, en algunas opciones, si me dejo el ratón, quieto, aparece, una descripción, un consejo, sobre lo que, ese menú, logra, y esto lo conseguimos, preparando así, y finalmente, podemos especificar ya, el atajo de teclado, que está ligado, a esta acción, aquí he utilizado, el método, set shortcut, y le he pasado, una constante, que viene predefinida, en Qt, que se llama, cookie sequence, dos puntos, dos puntos, close, es la secuencia, de, de, teclas, o el atajo de teclado, asociado en el sistema, a la acción cerrar, esto logra, que, en un computador, diferente al mío, si, la combinación de teclas, es distinto, pues se respete, lo que está, preconfigurado, en ese entorno, también podría especificar, las teclas, que quisiese yo, directamente ahí, podría elegir, control, L, pues, podría, podría especificarlo así, bien, hasta aquí, la acción, la hemos definido, y ahora, lo que vamos a hacer, es ligar la acción, a una acción real, valga un poco la redundancia, y lo que ocurre, es que tenemos que ver la acción, como algo que se puede disparar, que puede ocurrir, que durante el programa, puede pasar, perdón, o puede ser invocado, bien por el menú, bien porque se pulsa, esta combinación de teclas, en cualquier caso, lo que tenemos ahora que especificar, es, que ocurre cuando la acción, se dispara, lo que ocurre, cuando hacemos clic, en un elemento del menú, realmente, estamos, invocando, que se dispare, la acción, primero está la acción, en nuestro pensamiento, por decirlo de alguna forma, y esta acción, se manifiesta, en el menú, pero al hacer clic, es la acción, la que automáticamente, emite una señal, y esta señal, nosotros la debemos conectar, a un slot, por tanto, al hacer clic, en el menú, lo que lograremos, es ejecutar, un slot, si la conexión, señal y slot, está bien establecida, esto es nuestro siguiente paso, vamos aquí, y hacemos, el connect, y aquí ponemos, a la acción, acción salir, como la, la entidad, que puede emitir, una señal, ahora, la señal, es la señal, triggered, y ahora, hay que elegir, un slot, vamos a utilizar, un slot, que tiene, cualquier clase, principal, cualquier, kumainwindow, que es, el slot close, por tanto, conectamos, la acción salir, a esta ventana, que estoy programando, este mismo, esta misma clase, es una, una kumainwindow, por herencia, y el slot, es el slot close, aquí, estamos ya dando, realmente, el final, del comportamiento, de esta acción, queda, lograr, que aparezca, en el menú, queda lograr, que se vea, un menú, y que haya, un menú, de salir, debemos conocer, que partes, componen el menú, ya, aunque ya lo hayamos visto, lo primero, que hay que ver, es que hay una barra, de menú, que ahora mismo, no es visible, en el ejemplo, que hemos implementado, y hemos probado, pero está ahí, existe esa barra de menú, esa barra de menú, forma parte, de la ventana principal, de kumainwindow, y se obtiene, con la, con el método, menúbar, este método, devuelve un puntero, al objeto, que representa, la barra de menú, y devuelve, un puntero, a ese objeto, que nosotros, podemos utilizar, para crear, un menú, es decir, que esto, que está aquí, resaltado en rojo, esto es un menú, esto no existe, solo existe, la barra, al principio, debemos de crear, un menú, y si, con menúbar, obtenemos, la barra de inicio, la barra de menús, con, esta función, menúbar, guión, flecha, o flecha, add menu, aquí hay unos argumentos, que no he puesto, con esto, logramos, logramos crear, un nuevo menú, y una vez, tengamos el menú, dentro, vamos a poner, a la coaction, aquí tenemos el código, necesario, nos declararemos, un objeto, de tipo, qmenu, la acción, ya la tenemos hecha, en nuestro caso, aquí simplemente, se refleja, que debe estar creada, y entonces, lo que hacemos, es esto, llamamos a menúbar, esto nos devuelve, un puntero, a la barra, de menús, con ese puntero, accedemos, mediante la flecha, a sus atributos, y métodos, y por tanto, invocamos, a un, invocamos, al método, add menu, para que nos añada, un nuevo menú, este menú, se crea, lo crea él, lo crea él, y nos devuelve, un puntero, y nosotros, recogemos ese puntero, en esta variable, que es la que aquí, hemos declarado, ya tenemos aquí, un puntero, a lo que aquí, aparece en rojo, que es el menú, y ahora, tan sencillo, como coger el menú, que tenemos, y invocar al método, add action, y le pasamos la acción, que acabamos de crear, con esto, tendremos el menú en marcha, vamos a programarlo, aquí está programado, hemos creado, un menú, una variable, de tipo puntero, acumenio, aquí llamamos a menúbar, y aquí, llamamos al método, add menu, y, cuando ya tenemos el menú, añadimos, la acción, aquí no es, ACC, sino, add action, ya tenemos el menú, esto, es, casi suficiente, ¿qué es lo que nos queda? Podéis, para el vídeo, compilar, ver los errores, que os van a dar, e intentar solucionarlos, por vosotros mismos, si no lo habéis hecho, lo que queda, es hacer los includes, pero atención, atención, porque aquí, ya dije, que hay que hacer include, de todo aquello que usamos, usamos un cumenu, una coaction, pues, hemos de venir aquí, probablemente, hayáis, pensado en añadir, estos dos includes, el coaction, y el cumenu, y, veréis, si compiláis, intentadlo, veréis que no compila, y no compila, con el mismo síntoma, que parecía existir antes, cuando decía, que no sabía, lo que era, cumenu, y cuaction, y el problema está aquí, aquí está el problema, si vamos a la ayuda, de menu bar, voy a ir yo a la ayuda, para que veamos, cómo se busca, iría a, cu main window, que es la clase, donde está menu bar, hago doble clic, ya tengo aquí, a la derecha, la ayuda de, esta, clase, me voy a buscar, menu bar, aquí aparece, he hecho una búsqueda, con control F, aquí aparece, esta función, y voy a hacer clic, para que aparezca más claro, aquí tengo la ayuda, lo que, lo que hace, lo que devuelve, etcétera, y he de leer, la descripción, siempre hay que, hay que ser programadores, y hay que entender C, y aquí lo que estoy leyendo, es que, menu bar, es un método, de la clase, cu main, cu main window, que devuelve, un elemento constante, y esto, que devuelve, es un, cu menu bar, asterisco, es decir, que devuelve, algo del tipo, cu menu bar, y yo, aquí, lo que estoy, haciendo, al ejecutar, esta función, este, método, esto, cuando se ejecute, se reemplazará, por un puntero, menu bar, a un, cu menu bar, y a él, accedo, para, ejecutar, un, un método suyo, luego, aquí, aunque no esté, explícitamente, visible, porque yo no lo haya declarado, hay un objeto, de tipo, cu menu bar, y por tanto, hay que venir aquí, y hacer, el include, include, de, cu menu bar, a continuación, compilamos, estamos compilando, y, eh, algo habré escrito mal, voy a ver la ayuda, porque me dice que set shortcut, no existe, además, me sugiere el error, y es que he puesto, la C en mayúscula, hay otro error aquí, que me he dejado unos paréntesis, vamos a corregirlo, aquí, no es set shortcut, con mayúscula, es con minúscula, y aquí faltan unos paréntesis, cuando hagamos una conexión, señal slot, aprended, que siempre hay que poner, tres paréntesis, cerrando al final, siempre, a mi se me había pasado, aunque creo, creo haberlo intentado, vamos a intentar compilar, ya compilado, correctamente, y vamos a ejecutar, el programa, editor video, aquí tengo, aquí tengo, la ventana principal, y aquí aparece, el menú, el nuevo menú, en esto, que es la barra de menús, que como todo es gris, no se distingue, del resto de la ventana, pero al pasar el ratón, ya vemos que es claramente, es un menú, voy a hacer clic, y aquí aparece, la entrada de menú, correspondiente, a la coaction, que he elegido, y al hacer clic, se cierra, la ventana principal, vamos a ultimar un detallito, y es que aparezca, un icono, en el menú, y concretamente, un icono de apagar, de cerrar, he tenido, cometido un pequeño fallo, antes aquí, porque me había copiado, el código, de una versión antigua, en la que, las cosas funcionaban distinto, y lo he cambiado, aquí, lo que vamos a establecer, con set icon, es el icono, asociado a esta acción, y vamos a pasar un icono, un icono, lo vamos a crear aquí mismo, llamando al constructor, de la clase, qicon, que representan los iconos, y entre comillas, pasamos, la ruta donde está el icono, relativa a la carpeta, donde está ejecutándose, la aplicación, la carpeta es images, y el icono es icon.png, por tanto, lo que voy a hacer, me voy aquí al terminal, aquí voy a crear, me la acababa de borrar, como podéis ver, voy a crearme, la carpeta images, y se trata de buscar iconos, por internet, en este caso, en formato png, yo tengo ya un icono, que se llama apagar, y voy a copiarlo, voy a copiarlo, a la carpeta images, y voy a llamarle icon.png, porque en el código, le he llamado icon.png, lo cual no es muy correcto, mejor voy a ponerle aquí, apagar.png, y al icono, voy a seguir llamándole, apagar.png, apagar.png, ya tengo el icono, voy a recompilar, la aplicación, voy a lanzarla, y ahora, vamos a ver, que aquí en el menú, aparece, ahí tenemos, en el icono de apagar, he seleccionado ese botoncito rojo, de apagar, y salir de una aplicación. Una vez hemos descubierto, cómo hacer menús, vamos a cambiar el foco, de nuestro trabajo, y vamos a dotar, a la ventana principal, del elemento central, el componente central, que es donde el usuario, realizará, la mayor parte de su trabajo. En las aplicaciones que utilizamos con el ordenador día a día, todas ellas tienen una zona donde se desarrolla el trabajo, por ejemplo, un navegador, es el conjunto de pestañas donde se muestran las páginas web, en una hoja de cálculo, es la hoja de cálculo, en un editor de textos, es el texto, por ejemplo, el VirtualBox, que estoy ahora mostrando, aquí está el VirtualBox, el VirtualBox tiene un área de trabajo, que es esta, donde tengo un listado, a la parte izquierda, de máquinas, y una visión de las características, de cada una de las máquinas, que selecciono en la parte izquierda. Esto, es el componente central, de la aplicación VirtualBox. Bien, nosotros tenemos que, imaginar que estamos haciendo algún tipo de aplicación, y elegir, o construir, o diseñar, el componente central que vamos a utilizar. En nuestro caso, como vamos a hacer un editor de textos, vamos a recurrir, a una clase, que tiene, las bibliotecas QTE, que es el QTextEdit. El QTextEdit, es una clase bastante avanzada, compleja, versátil, que permite crear textos, y documentos. Entonces, este componente, es un, es suficiente, para, tener una primera, un primer componente, en la ventana central. Y, es el elegido, para poder, continuar, teniendo una, una excusa, o un, un objetivo a largo plazo, y poder ir aprendiendo, distintas, distintas técnicas de QTE. Por tanto, vamos allá, vamos aquí, y vamos a crearnos, este elemento, llamado, QTextEdit, QTextEdit, voy a llamarle, editor central, y, voy a crearlo aquí. Una vez está creado, lo que debo hacer, es, utilizar, un método, que tiene la, la clase ventana, para, establecer, el, elemento central, y es, el método, set, central, widget, establecer, el widget central, y aquí, esto es un método, de la clase, que estoy programando, estoy programando, una clase, hija de, QMindWindow, y tengo disponible, este método, y ahora le paso, editor central, como siempre, como siempre, he de incluir, el include, para poder, disponer, de este componente, voy a guardar, y voy a compilar, ya he compilado, y voy a ejecutar, y aquí, puedo ver, ya, como aparece, en la parte central, ocupando todo, todo, prácticamente, excepto la barra de menús, aquí tengo, un componente, que es, un editor, de texto, este componente, lo vamos a manipular, para hacer, pues las típicas, funcionalidades, de leer, guardar, y de, incluso, buscar, etcétera, nuestro siguiente objetivo, es, añadir, una barra de estado, a la ventana, esta aparecerá, en la parte inferior, vamos al código, y, una barra de estado, es un componente, aquí podemos verlo, en, en este, en este mismo, editor, aquí debajo, una barra de estado, en Qt, es un componente, que se asemeja, a un pequeño diálogo, o a un pequeño widget, en el cual, se pueden, colocar, dentro, otros widgets, otros elementos, incluso, puede haber botones, etiquetas, y, checkboxes, y algún otro tipo, de componentes, nosotros no vamos, a complicarnos mucho, y vamos a añadir, un texto simple, por tanto, lo que vamos a hacer, aquí, es crearnos, una, un, un componente, que es, una etiqueta de texto, que aparece, no es un, lugar donde escribir, simplemente es un cartel, un letrero, y vamos a crearnos, el Qlabel, y vamos a llamarle, etiqueta, estado, y aquí, vamos a crearnos, un, aquí lo tenemos, tenemos la etiqueta, y, como hemos dicho, la, la barra de estado, es un pequeño componente, que admite dentro, otros componentes, y la barra de estado, ya existe, y ocurre parecido, a, la barra de menú, la barra de menú, ya existe en la aplicación, y accedemos a ella, con el método menú bar, pues la barra de estado, es igual, tenemos el, el método, status bar, con este método, accedemos, a la barra de estado, esto hasta donde he escrito, hasta ahí, esto es un puntero, a la barra de estado, y esta barra de estado, tiene un método, llamado, add widget, y ahora, lo que tengo que poner, es un widget, y es el widget, que acabo de crear, etiqueta, estado, correcto, ahora, hemos utilizado aquí, qlabel, y, hemos utilizado aquí, viendo la ayuda, tenemos que ver la ayuda, en kumaiwindow, en kumaiwindow, buscamos, status bar, aquí tenemos, aquí tenemos, no, aquí tenemos, el método status bar, y vemos que devuelve, algo de tipo, qstatus bar, por tanto, esto, que ha devuelto, este método, es un qstatus bar, y yo estoy accediendo, a un puntero, a kumaiwindow, y ya conozco, los dos, includes, que debo añadir, los añado, y voy a compilar, ya he compilado, ejecuto, y, aquí tenemos, aquí debajo, tenemos ya, la barra de estado, esta barra, no es, una barra real, como la de, la mayoría de aplicaciones, en que no muestra, ningún estado, que cambie, en, aquí tenemos, por ejemplo, la barra de estado, y en cuanto yo, me muevo, o, selecciono, por ejemplo, hago una selección, aquí vemos como, dinámicamente, se altera, el número de caracteres, seleccionados, entonces, esta barra de estado, que acabo de hacer, realmente es bastante, inútil, porque no me muestra, ningún estado, que cambie, vamos a cambiarla, y vamos a añadir, vamos a añadir, la posibilidad, de que muestre, una información, extraída, del texto, que hay aquí, en concreto, voy a intentar mostrar, vamos a mostrar, el número, de, líneas, que tiene, el texto, que hay ahí, ¿cómo hacemos esto? bueno, pues, esto ya empieza, a complicarse un poco, y lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer, es, de primero, detectar, cuando hay un cambio, en el texto, hay que, reaccionar, porque yo, escribiré una línea, después escribiré, otra línea, y después escribiré, otra línea, y entonces, cuando, cuando escriba, y cuando añada texto, en cada momento, que altere, el contenido, del texto, debe de, ejecutarse, algo, que, me cambie, la información, que aparece aquí, estamos en un problema, al que ya nos hemos enfrentado, y que consiste, básicamente, en detectar, qué señal, se emite, cuando cambiamos el texto, y conectarla, a un slot, que altere esto, entonces, lo primero sería, estudiar a fondo, este componente, qtextedit, en la ayuda, y ver qué señales, emite, las señales, como sabemos, se emiten, cuando algo, cambia, cuando hay una interacción, cuando ocurre, un evento, entonces, no vamos a perder, mucho tiempo, vamos directamente, a aprovechar, el conocimiento, que ya, tengo yo, y lo que vamos a hacer, es conectar, entonces, vamos a conectar, el, editor central, que es el componente, que he puesto, al centro, y que representa, ese, ese texto, y la señal, como os he dicho, ya la he buscado yo, ya la he, me he documentado, es, contents changeable, que, es una señal, que se dispara, cuando los contenidos, cambian, es decir, cuando ocurre, un cambio aquí, y el texto, se altera, de alguna manera, bueno, ahora, ya tenemos la señal, totalmente, especificada, y hay que ver, a qué slot, conectamos esta señal, hay que ver, a qué slot, lo conectamos, y aquí, no hay ningún slot, que nadie haya hecho, para, para lo que yo necesito, entonces, es el momento, es el primer momento, de hacerme yo, aquí, mi propio slot, tengo que, modificar, la clase ventana principal, y añadirle, un slot, por tanto, aunque, no lo he hecho todavía, voy a terminar de escribir, esta instrucción, y voy, a poner que, el slot, es de este objeto, por eso pongo, this, y aquí, especifico un slot, que todavía no lo he hecho, pero hoy voy a llamarle ya, slot, slot, actualizar, estado, y mi misión, a continuación, es precisamente, implementar, este slot, actualizar, estado, bueno, pues, vamos a, primero, el fichero de cabecera, y aquí, hay que, especificar, en, la sección, public slots, hay que especificar, el slot, el slot, en definitiva, es un, un método más, es un método, muy normalito, solo que, está, especificado, dentro de la sección, public slots, void, porque no devuelve nada, y le hemos llamado, slot, actualizar, estado, y no recibe nada, este slot no recibe nada, ya está declarado, voy a copiar el nombre, y me, 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 me toca ahora, implementarlo, aquí, void, ventana principal, dos puntos, dos puntos, actualizar, estado, recordemos, que, a la hora de, declarar, yo, dentro de la clase, aquí, dentro de la clase, solo he de poner, el nombre, y el tipo, de los, de los métodos, y evidentemente, si llevan argumentos, como por ejemplo, este, he de poner, totalmente especificado, el tipo de los argumentos, sin embargo, aquí, a la hora de programar, como estoy fuera de la clase, he de, prefijar, he de poner el prefijo, ventana principal, dos puntos, dos puntos, para indicar, que esto, es un método, de esta clase, si no lo pongo, pues, estaré declarando, una función, que no tiene que ver, nada con la clase, correcto, bueno, pues, aquí, ahora, debo, de, de, actualizar, la barra de estado, la barra de estado, recordemos, lo, como la hemos construido, porque es muy importante ahora, para poder modificarla, lo que hemos hecho, es crearnos, una etiqueta, de texto, una etiqueta visible, de texto, culabel, muy habitual, un componente, muy normal, y la hemos insertado, dentro, de la barra de estado, ahora, lo que tenemos que hacer, es acceder, a esa etiqueta, de estado, aquí, lo que tenemos que hacer, es acceder, a esa etiqueta de estado, y cambiar su texto, algo, algo así, como, por ejemplo, poner, etiqueta, estado, flecha, set text, y aquí, pues, habría que poner un texto, no sé cuál todavía, no sé cuál, voy a poner comillas, comillas, de momento, habrá que poner, este método, set text, el problema, es que he ido programando, muy alegremente, y ahora me doy cuenta, de algo, catastrófico, y es que, la variable, etiqueta estado, la he declarado, aquí, en el constructor, la variable, la variable, la etiqueta, al crearla con new, es una etiqueta, es un componente, o es un objeto, que se queda creado, y no se elimina, el objeto existe, y sigue existiendo, por suerte, pero lo que es, la variable, con la cual, yo referenciaba, esa etiqueta, pues, no la puedo, utilizar aquí, porque la he declarado, aquí, y es local, a la función, entonces, tenemos delante, de nosotros, un primer caso, de, un elemento, que es creado, en un método, como es el constructor, y necesita ser accedido, en otro método, como es el slot, de actualizar estado, esto nos obliga, a pensar, en esta etiqueta, no como algo, puntual, que yo he utilizado, dentro de un método, sino como algo, que forma parte, de la clase, forma parte, de la aplicación, que yo estoy haciendo, y por tanto, esta declaración, la he de llevar, a la clase, como atributo de clase, voy a copiar, y voy a quitar aquí, esto, porque aquí, ya no voy a declarar, sí que voy a utilizar, como podéis ver ahora, y me voy a la ventana principal, y aquí, en público, en private, donde queramos, bueno, en público, en private, no, lo correcto, es en private, pero yo, ya advierto, que durante, todo el curso, voy a, renunciar, a ser estricto, en lo que es público, y privado, y voy a hacer, la mayoría de cosas públicas, para no ponerme yo, trabas a mí mismo, porque mi objetivo, no es aprender, a programación orientada, objetos en sí, sino aprender, QT, y la forma más rápida, y eficaz, es no deteniéndome, en asuntos, y problemas, que no son de QT, ya tengo, esto declarado ahí, y ahora sí, ahora sí que puedo acceder aquí, ahora sí que puedo acceder aquí, entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, simplemente una palabra, distinta, a la del inicio, voy a guardar, y vamos a comprobar, cómo, al principio, aparece la palabra estado, en la barra de texto, de estado, y cuando se me ocurra cambiar el texto, se disparará la señal, se llamará el slot, y cambiaremos, esta, este texto, que mostramos, vamos a compilar, y vamos a ejecutar, veamos el error, veamos el error, que he tenido, Qlabel no nombra un tipo, y esto, me ha saltado, en ventana principal, ¿por qué? porque, en ventana principal, en este fichero, en este fichero, uso, un tipo de dato, que no conoce, el compilador todavía, cuando el compilador llegue aquí, cuando el compilador llegue aquí, pues, sí que, elegirá esto, pero ahora mismo, el compilador, cuando pase por aquí, no, no encontrará, la definición de Qlabel, y es que, me he saltado la regla, importante, de hacer el include, de un, de una clase, en el fichero, que usa esa clase, hay que hacerlo aquí, que es, el lugar donde lo utilizo, y aquí, si quiero, puedo o no puedo hacerlo, da igual, porque este fichero, ya incluye al otro, este fichero, ya incluye al otro, pero, si lo hago aquí, y no lo hago allá, el compilador va a pasar primero, por este fichero, y no va a pasar primero, por este fichero, cuando compile, ventana principal, aquí no habría problema, porque veis que están los includes, include Qlabel, después se incluye esto, y cuando se incluye esto, y se viene aquí, pues como antes se ha pasado por aquí, Qlabel ya era conocido, entonces cuando se compile, ventana principal, no hay problema, el problema es cuando se compila, main CPP, que también incluye, ventana principal, entonces, el compilador intenta compilar, main CPP, entra a este fichero, que es este, no estaba el Qlabel, que acabo de poner, y el compilador se encuentra con esto, y protesta, y aquí vemos, como estamos intentando compilar, aquí lo tenemos, main CPP, ahí es donde da el problema, bueno, vamos a volver a compilar, ahora que ya he solucionado ese error, esto ya compila, y ejecutamos, ejecutamos el editor video, veamos que aquí aparece la palabra estado, y ahora en el momento en el que pulsa una tecla, pues no ha funcionado, no ha funcionado, y por suerte, estamos viendo por qué no ha funcionado, y es peligroso, no fijarse en las cosas, porque, el error está aquí, y el error me lo dice, el programa en tiempo de ejecución, el programa se ejecuta, y hay algo de Qt, que supervisa las conexiones, las señales y los slots, y me puede llegar a avisar, de lo que me está avisando, de que no existe una señal, de Qtxtedit, que se llame context changed, entonces, ¿qué ocurre? me he equivocado probablemente escribiendo esta señal, por suerte, si me fijo, esto se puede descubrir, el efecto como veis, es que se ha podido compilar, pero no funciona, porque no, la conexión no se está haciendo, voy a cerrar, me voy al Qtxtedit, voy a ver las señales, y aquí están las señales, y veo que, la señal es text changed, no sé por qué había visto yo, la señal anterior, contents changed, vamos a utilizar la señal text changed, venimos aquí, y la cambiamos, text changed, bien, guardamos, bueno, acabo de pausar el vídeo, para descubrir, que la señal puede ser text changed, o contents changed, sin la e final, sin la d final, voy a mantener este, porque no lo conocía, y así aprendo más, aquí tenemos, contents changed, es una señal, y también está contents changed, que esta es la que dice, que no ha funcionado, ahora experimentaremos, bien, pues se me ha colgado, la máquina virtual, y he tenido que parar el vídeo, y he revisado, lo que está ocurriendo, la señal a utilizar, es text changed, ahora veremos, por qué, estaba confundido, y veremos, un componente nuevo, y lo trabajaremos, y nos dará explicación, a lo que aquí había escrito, de contents changed, es esta la señal, que emite, el editor central, el componente central, de la ventana, y que debemos, podemos aprovechar, para invocar al slot, automáticamente, y en el slot, recuerdo, vamos a modificar, la etiqueta que se muestra, bueno, compilemos, esto ya está compilado, lo voy a ejecutar, aquí veo la ventana, nada más arrancar, veo aquí la palabra estado, y fijémonos, como al pulsar algo, ha cambiado, aquí, el texto, que muestra, la barra de estado, que es el texto, que muestra, la etiqueta, aquí, la etiqueta estado, la variable etiqueta estado, la intención inicial, el origen inicial, era mostrar aquí, el número de líneas, que aparece, aquí debajo, el número de líneas, que tiene el texto, para contar el número de líneas, necesitamos, primero, examinar, el componente, que hemos utilizado, que es un Qtextedit, el Qtextedit, es un componente, gráfico, es un elemento gráfico, que se parece a un botón, a una etiqueta, a un Qlabel, a un menú, en que es un elemento, que se muestra, pero este, el componente gráfico, llamado Qtextedit, en el fondo, lo que alberga, en su interior, es un documento, un contenido, en forma de texto, y este contenido, en forma de texto, es un componente, es un objeto distinto, de tipo, Qtextedit, el Qtextedocument, representa al contenido, que puede ser texto, y en algunas, situaciones más complejas, puede ser, un documento, con imágenes, tablas, formato de texto, etcétera, nosotros, al instalar, aquí al centro, un Qtextedit, por medio de la creación, de un Qtextedit, hemos logrado, que indirectamente, se cree un Qtextedocument, que guarda el texto, y estos dos componentes, van ligados, van de la mano, aunque nosotros, solo hemos sido, conocedores, o hemos visto, explícitamente, crear el Qtextedit, pero en el fondo, hay un Qtextedocument, revisemos esto, en el texto, aquí, veamos que aquí, lo que hemos hecho, es crearnos, un Qtextedit, bien, pues, este editor, central, es de tipo, Qtextedit, dentro de él, alberga, un Qtextedocument, y el Qtextedocument, que es un, componente, que representa el contenido, puede ser, preguntado, puede, podemos, llamar a ciertos, métodos suyos, para obtener, información, o incluso, contenido, de ese texto, que hay ahí, por tanto, aquí, en el slot, actualizar estado, deberíamos, hacer algo así, como, Qtextedocument, nos creamos, una variable, vamos a llamarla, documento, y, este documento, vamos a obtenerlo, del, Qtextedit, de, etiqueta, perdón, de editor, central, flecha, document, documento, con este método, con este método, lo que conseguimos, del editor central, es recuperar, el documento, es decir, que nosotros, accedemos, a la parte visual, que es, editor central, y con el método documento, nos devuelve, el texto, el componente, que hay dentro, el problema, grave, otra vez, es que la variable, editor central, la declaramos aquí, en el constructor, y esta variable, solo existe ahí, creamos, el editor central, el Qtextedit, lo añadimos, al, a la parte central, de la ventana, ahí se queda ya añadido, y existe, es un, un objeto que existe, pero nosotros, el programador, pierde la referencia, porque la ha declarado local, otra vez, tenemos que pensar, que el editor central, el, el Qtextedit, el objeto Qtextedit, que aquí, se conoce como editor central, será algo de la clase, será, un, un atributo de la clase, un elemento que forma parte, de la idiosincrasia de esta clase, y de su, de su razón de ser, y por tanto, no debemos declararla aquí, como variable local, por tanto, voy a quitar la declaración, voy a dejar solo, la llamada, y, voy a moverlo, voy a moverlo, otra vez, a, aquí, y por haberlo movido aquí, he de añadir, aquí arriba, el include correspondiente, ahora, desde el, slot, puedo acceder, a esta variable, y puedo recuperar, el documento, y el documento, tiene, un método, el documento, aquí lo he llamado, que devuelve, el número de líneas, y ahora yo, almaceno ese número de líneas, en una variable, de tipo entero, y, aquí, en el texto, que voy a, emitir, que voy a, mostrar, podría hacer algo así como, esto, esto que he escrito, imagino que quizá, los que habéis programado en Java, lo veis de forma natural, sin embargo, aquí en C++, esto no es de tipo string, esto no es de tipo string, y lo que hay que hacer, es, crearse un objeto de tipo qstring, voy a hacerlo arriba, y después lo compactaré, y voy a hacer aquí, qstring, cadena, por ejemplo, voy a inicializar, la cadena, con, número, de líneas, de forma que, la variable cadena, es una string, o un qstring, que almacena la palabra, o la frase, número de líneas, y ahora, podríamos estar pensando en esto, cadena, igual a cadena, más, num, línea, en donde intentamos, concatenar, voy a poner un espacio aquí, para que se entienda mejor, incluso unos dos puntos aquí, lo que intentamos es concatenar, la cadena, número de líneas, con un espacio al final, y añadirle, y añadirle el número, pero, esto otra vez, en java se puede hacer, pero aquí en c, no se puede hacer, porque, no se puede sumar un número, este número no es de tipo cadena, y el operador más, con un qstring, no está pensado para que se concatene un número, qt nos ofrece, qt nos ofrece, una clase que es qstring, esto ya lo conocemos, y dentro de qstring, nos ofrece algunos métodos de clase, algunos métodos estáticos, que pueden ser llamados siempre, para convertir, cadenas en números, y números en cadenas, y la forma correcta, es utilizar, uno de estos números, uno de estos métodos, concretamente el método number, el cual consigue, convertir un número entero, en una cadena, y esta cadena, si que se puede concatenar de esta forma, y con ello tendríamos ya, el método, el slot, y el método concluidos, voy a guardar, y a probar, voy a guardar y a probar, pero mirad, he pensado que, no vamos a quitar esto, que está mal, y he dicho que está mal, no vamos a quitar esto, que está mal, y he dicho que está mal, y vamos a ver el efecto que tiene, vamos a compilar, ya había compilado, aquí tengo la ventana, siempre aparece ahí, aquí tengo la ventana, voy a hacerla más grande, aquí, y voy a empezar a escribir, y fijaos como, aquí, he escrito una línea, y aquí me aparece, un mero de líneas, ahora voy a escribir otra línea, y aparece, mero de líneas, escribo otra línea, y aparece, hero de líneas, parece que cada vez, que pongo una línea de más, se come por aquí, una letra de más, esto, es el efecto, de no haber, eliminado, esto que veis aquí, que, que está mal, como había anunciado, y lo que ocurre, al sumar un número, a un, a un objeto de este tipo, bueno, realmente no es un objeto de este tipo, esto en c, es un vector de caracteres, pues lo que estoy haciendo, es algo inesperado, para alguien que está acostumbrado, a Java, había previsto utilizar, la variable cadena, y al final, no lo había utilizado, y había dicho que iba a compilar, sin cambiar eso, bueno pues, es muy interesante, es muy necesario, que tengamos errores, y que sepamos resolverlos, voy a poner cadena, que es lo que, era de esperar, voy a recompilar, y voy a ejecutar, y ahora veremos, aquí, cuando voy escribiendo, fijaos como aparece aquí, ya el número de líneas, y conforme voy escribiendo, más líneas, va actualizándose, el número de líneas, que tengo aquí, para finalizar este vídeo, que ya se está haciendo largo, vamos a aclarar, la confusión ocurrida antes, al utilizar aquí, una señal distinta, y la confusión se explica, porque el, el text, el Qtextedit, que hemos utilizado, tiene, emite una señal, que es la señal, textchanged, emite una señal, que es la señal, textchanged, pero el Qtextdocument, que hay dentro, que es un componente, que representa el contenido, y no el aspecto, o la visualización, también emite señales, y es este, componente, el que es capaz de emitir, la señal, contentschanged, que había escrito, pensando que era, propia de Qtextedit, entonces, vamos a modificar, la conexión, vamos a modificar, o vamos a hacer otra conexión, sin olvidar esta, vamos a hacer otra conexión, y esta otra conexión, copiado y pegado, lo que voy a hacer, voy a dividir esta línea, y, y, presentaré la división de esta línea, en distintas líneas, para que, en el futuro, cuando se haga larga, podamos escribirla, en diferentes líneas, quepa, en el editor, y sea legible, y comprensible, lo que voy a hacer es, aquí, poner cada uno, de los cuatro argumentos, en una línea distinta, y esto, os invito a que lo hagáis, así, porque, de no hacerlo así, no nos va a caber, en un editor normal, y por supuesto, en este vídeo, no me va a caber, cuando esto se complique, y por tanto, habrá un salto de línea, que nos confunde, y como la programación, es poesía, y hay que tener, aquí, una presentación, que ayude, a la comprensión, de esta poesía, que es la programación, vamos a dividir, estas líneas, de, de, connect, y alguna otra, de alguna otra función, que también será muy extensa, en distintas líneas, esto no cambia, para nada, el funcionamiento del programa, esto simplemente, es dividir en cuatro, lo que había en una línea, y se lo permite, pero vamos ahora, sí, a cambiar, y a hacer, que sea, el documento, el que emita la señal, y el documento, como hemos visto, lo, recuperamos, o lo obtenemos, a partir, de un método, de, el, elemento editor central, que resulta ser, un, qtextedit, es decir, esto es el, qtextedit, tiene un método, que es document, y con él, accedo al documento, y por tanto, todo esto que hay aquí, tenemos que verlo, como un objeto, un objeto, de tipo, qtextedocument, es un objeto, lo único que pasa, es que no tengo, una variable, para ese objeto, sino que accedo, a ese objeto, con un método, de otra variable, pero, en el fondo, lo que estoy poniendo aquí, es un objeto, y ese objeto, sé que emite señales, y la señal, de ese objeto, que me importa, es contents, change, y ya está, el slot, es el mismo slot, es el mismo slot, que tenía antes, por tanto, en principio, aunque he cambiado, profundamente, la naturaleza, de esta conexión, he utilizado, otro componente, y otra señal, la realidad, es que el usuario, del programa, no va a percibir, mucho cambio, voy a recompilar, y veremos, cómo, funciona igual, habéis contando líneas, funciona igual, porque, realmente, lo que se consigue, también, es enviar una señal, a este slot, que tengo aquí debajo, enviar una señal, a partir de un cambio, antes era en el, en el, Qtext, Qtext, Edit, y ahora son el, Qtext Document, bueno, el vídeo termina aquí, porque se ha hecho, extenso, pero van a haber, una sucesión de vídeos, centrados en la temática, de este editor, que estamos haciendo, vamos a añadir menús, para, abrir, guardar, crear un nuevo documento, y vamos a ir añadiendo, barras de estado, y vamos a añadir, menú contextual, y, todo ello, siempre, intentando producir, algún pequeño error, alguna, alguna anomalía, algún problema, que tendremos que corregir, y aprender a corregir errores.